Atención hinchas del millonario. ¿Quién no ama los memes después de un triunfo de River Plate sobre Boca? La banda acaba de ganar otro superclásico en el Monumental, dejando al equipo rival con el corazón roto. La victoria fue apoteósica, demostrando una vez más que el millonario es el equipo más grande de Argentina. Y no hay nada mejor que celebrar una victoria con los memes más ingeniosos. En este canal te traemos los mejores afiches para que puedas compartir con tus amigos y seguir festejando esta gran victoria. El partido fue un verdadero espectáculo, con River dominando desde el comienzo y demostrando su superioridad en el campo. A pesar de que Boca intentó resistir, el millonario no bajó la guardia y logró concretar la victoria con un gol de penal convertido por Miguel Borja en el último minuto del partido. ¡Qué emoción! Fue un triunfo muy merecido, que nos deja con un sabor dulce en la boca y un orgullo enorme de ser parte de la banda. Pero la victoria no es solo para los jugadores en el campo, sino para todos los hinchas del millonario que estuvieron alentando desde casa o en el monumental. Ahora es el momento de celebrar, sacar las banderas, cantar los cánticos y compartir los memes más ingeniosos que puedan encontrar. Y en este canal tenemos los mejores memes para que puedas descargar y compartir con todos tus amigos de River. La rivalidad entre River y Boca siempre ha sido una de las más grandes del mundo del fútbol, y siempre es especial ganarles a ellos. Y cuando se trata de un superclásico, la victoria es aún más dulce. Es hora de celebrar, millonarios. Y no hay mejor manera de hacerlo que con los memes más creativos que puedas encontrar. Así que toma una captura de pantalla y comparte la alegría con todos tus amigos en las redes sociales. Ahora te pregunto, hincha de River Plate, ¿qué te parecen los memes después de la victoria sobre Boca? ¿Cuál es tu favorito? No dudes en comentar y compartir tus memes favoritos con nosotros. En el canal de noticias River Plate hoy, siempre estamos aquí para brindarte las mejores noticias. Y los mejores memes también.